Ya, shut em down, open up shop Ey, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez Y hacerme en millo de nuevo Mira como me muevo, mira como me muevo Yo cambié el huevo Hablame de plata y de una le llevo Ey, si no hablamos luego a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez Y hacerme en millo de nuevo Mira como me muevo, mira como me muevo Yo cambié el huevo, salta a nadie le debo Ey, ey, caminando en la luna Michael Jackson, Mr. O'Connor, Reggie Jackson Mira mis majones, no son de Faxon, no Ese Faxon que yo estaba en la Quiri Ahora son a Miri Los tuyos son los pochinche y yo no veo el Quiri-Quiri Si diri Ey, la pista está Hydro, se endiablo Y aquel Louis V Fue Biggie que habló Bien loco y habló Tenemos una mafia, tenemos un complot Caruso, no te busco un personal Ey, pero Lo que me atrevo Bajo donde amo, me compro una Contigo loco Pa' morrer no tienen loco No, no tienen loco Ustedes no son míos, a ninguno los llevo No, a ninguno los llevo Ey, bajas y calos, negro entero, Tom Ford Ferrari no me gusta Ford A tu, la tengo Debajo el confort Está feliz, en su confort son Trajo a la prima, en el Simón Baby Cuando comerte Que que anda con los pesones Ey, sí Y ya está con Beto en el ley Ey A ver, Luis, a lo que soy Que yo soy un pícaro Con un bastante pichote Pero en la que te pícaro Ey, ey � Decido possauded Que la prima Cuidado No. No, 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 no No, no, no Veo Ven Peppa Bombay Resimulo Do No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! ¡No era laiana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, jalón! ¡Gracias! 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 ¡Yo, yo, yo! Move around, move around . I got Him! Right here, right here. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡enga h killer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡Ouch! ¡Hey, hey! ¡George! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Silvia! ¡Gracias, Silvia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, raízora! ¡Gracias! 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 ¡Pantan! ¡Gracias! 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 ¡Me daño, quiero! ¡Gracias! 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 Keep going ¡Gracias! 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 ¡I got him! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ball, ball! ¡Jajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Kick it out! ¡Kick it out! ¡Gracias! 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 mi camino el que tiene billboard no tiene grammy el que tiene grammy no tiene billboard mira mi tropical como lo combino en mi comboto son finos como los violines los tuyos se van de la sala el día que tu movie se termine los míos se quedan hasta que dios nos enseñe los créditos leyenda como el sol de la mañana en el estudio con verde y cachetes de nave dígito ahora son los cheques la pidiéndome fuerte billete me gustan los blondes también la pruneta lo que con el por y le gustan mami que viva para renuncate soy vuelve candidata para su inginata y i y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.